¿Qué tal amigos? Bueno, estamos por Lanús Venimos a la fábrica de... a la empresa Zika Hacía 26 años que no venía por esta zona La última vez fue, también unos cursos que hice en Zika Así que bueno, pienso hacer varios videos Viene con el... el tren, el Roca, rapidísimo la verdad Y el colectivo, el 158 Es lindo día, yo no descarto que después me vuelvo caminando hasta Lanús, eh Si es derecho, todo derecho para allá Y salís a... en lo que es Sirigoyen Hay un poco aquí, unas cuadras hacia la izquierda Pero, ¿cómo cambió esto, eh? ¿Cómo cambió y no cambió? Me pasa eso cuando vuelvo a un lugar después de muchos años Cambió, pero por ahí es como que... Ciertos rasgos que siguen iguales, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a ver Ya creo que es en la otra cuadra Así que vamos a continuar Con otro video Así que amigos Bueno, ahora seguimos con otro video ¡Gracias! Si... ¡Gracias! avi Gracias por ver el video.